Las plantas y flores aquí en el jardín holístico de Marcela, hermoso el lugar, hermosas estas plantas que crecen semana a semana, pero también están las plantas de interiores que tienen y necesitan su ambientación. ¿Te gusta tener plantas de interiores? ¿Cómo cuidarlas? ¿Cuál es el mejor ambiente? De eso nos habla la ingeniera Cecilia Espósito desde el vivero Alma Botánica. ¿Cuál es el mejor ambiente? Que siempre se acumula tierra. Para esto podemos limpiarla simplemente con un paño o una esponja húmeda, sacarle la tierra. Cuando son de lámina bien ancha, cuando tienen una superficie un poco bellosa, le podemos pasar un pincelito para sacarle la tierra. Y cuando las hojitas son muy, muy pequeñas, lo que nos conviene es simplemente rociarlas y limpiarlas. Bien, estas plantas, una vez que están limpias, pueden abrillantarse y mejorar su aspecto con algún brillo vegetal apropiado para plantas. De esa manera, una vez limpias, las plantas se rocían y adquieren brillo y también esto ayuda a que se le junte menos la tierra sobre la superficie. Este consejo y otros más pueden seguirlos cada semana en cada día, hoy desde el vivero Alma Botánica en Chapalmalal. Y seguimos en cada día. Búscanos en redes.